Sí, sí, emocionadísimo, contentísimo, un poco preocupado porque no nos dio los tiempos, o sea, nos llegó un poco tarde el sonido, ¿viste? Pero bueno, estamos avanzando. Algo usual en el rock, digamos, no me estás contando nada nuevo. Sí, lo que pasa es que la idea es hacerlo de manera más prolija, ¿viste? O sea, siempre la intención es en prolijarlo, y bueno, y siempre pasan cosas. Igual, de todos modos, no estamos tan atrás con el tiempo, pero estamos un poco atrasados. Bueno, estuvo Diego Boris, estuvo hablando de prevención. Estuvo Diego Boris, nos mostró el manual, yo ya había ido, ya lo conocía, pero estuvo, mostró el manual, le comunicó a la gente de cómo había nacido, de qué fue lo que impulsó, y aparte, de para qué servía, que no sirve solo para los músicos, sino también para los técnicos, para todo el mundo que esté en el ambiente del espectáculo, le viene bárbaro ese manual, porque te abre los ojos en un montón de cosas. Bueno, estuvimos hablando con Katy, la mamá de Gastón, también está muy emocionada. Sí, sí, la verdad que sí. Yo estoy re contento que ella está, ella siempre nos acompaña, pero la verdad que me pone bien. Es una gran mujer, una gran persona, y bueno, cuando pasó lo de Gastón, fue un dolor grande, imaginate, perder un hijo, ¿entendés? Y ella, bueno, hizo su luto, pero nos acompaña, nos acompañó siempre, y bueno, y ella está. Esto le hace bien también, ¿viste? Ver cómo lo querían a Gastón, porque toda esta gente, todos los que estamos trabajando, somos 30 y pico de personas, trabajando tanto en el bufé, como en el sonido, como con las bandas, todos desinteresadamente, es por cariño de Gastón, ¿entendés? Nace por eso, y por eso creo yo que se sostiene también. Este es el cuarto evento que se hace, es el tercer año, porque el primer año se hicieron dos. Contanos qué fue lo que pasó y qué día pasó. En realidad pasó el 14 a la noche, 15 a la mañana, de diciembre de 2015, de 2013, perdón, de 2013. Fue la noche del 14 de diciembre, era la fiesta, el evento, y más o menos a las 3 de la mañana estábamos tocando, subimos a las 2 nosotros, estábamos terminando el show, y bueno, Gastón queda electrocutado con el equipo de guitarra, con su propia guitarra, el disyuntor no saltó, las medidas de seguridad no funcionaron, y bueno, todavía estamos esperando respuesta. Este evento es, desde ya, es para recordar y homenajear a Gastón y a todos los otros chicos, pero también para pedir justicia y para pedir respuestas, más que nada, ¿viste? ¿Por qué hoy están aquí en Molino en este homenaje a un músico? Bueno, primero por la invitación del bizcocho, ellos saben que, bueno, nuestro bajista Adrián Rodríguez, el año pasado murió de la misma forma que Gastón, y bueno, cuando nos lo propusieron, nos pareció muy importante estar, creo que es menester que todas las bandas estemos unidas para que salgamos de la lucha, y si Dios quiera, que haya justicia por cada uno de ellos. Parece increíble que sigan ocurriendo estas cosas. Sí, este, cuando el gobierno, ya sea cualquier partido político, digamos, el que esté a mando en cada distrito, le siga dando poder a los empresarios, para que se sigan, con el perdón de la palabra, cagando en el músico, va a seguir pasando. Estuvo Diego Boric, brindando una charla de prevención, digamos, con un manual que sacaron hace poco tiempo. Sí, me parece fantástico. Lo que nosotros creemos, después de lo que nos pasó, sobre todo en Rosario, es que hay que concientizar al músico, hay que enseñarles, y es muy difícil, cada vez salen más bandas, si no le importa riesgo con tal de demostrarse lo que tienen. Es totalmente difícil, pero bueno, hay que hacerlo, hay que tratar de, de cualquier modo, tratar de concientizar en cualquier de estos dos eventos, va mucho mejor todavía. A ver, al músico le ganan siempre la gana de tocar. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, es como te decía antes, hay que ir concientizando de a poco, y bueno, cada vez se van a ir sumando más bandas. Me dijiste su nombre, Adrián. Adrián, ¿cuánto? ¿Qué edad tenía? ¿A qué se dedicaba? Adrián Rodríguez, tenía 34 años, era seguridad en la bolsa de comercio Rosario, era bajista nuestra, y el 12 de octubre de 2015 murió el electrocutado. ¿Y qué boliche? En el Café de la Flor de la ciudad de Rosario. ¿Y qué pasó con ese boliche? Fue clausurado, hasta el momento están imputados Ariels Chau, que era el dueño de ese momento, Campo Dónico, que es el electricista del lugar, y el inspector que habilitó el lugar, cual se comprobó que fue una truchada, que es ilegal, así que bueno, estamos a la espera que en marzo empiece el juicio del área público.